Pero, ¿por qué no te duermes? Por Adam Wallace y Carla Martel. ¡Anda! ¡Hola! ¿No puedes dormirte? A veces cuesta coger el sueño y dormir a pierna suelta, pero te voy a ayudar. Me conozco todos los trucos para que la gente consiga dormirse. Contar ovejas siempre funciona. Fíjate. ¿A qué es una monada? Pues venga, vamos a contar. Una. ¿Sigue sin tener sueño? ¿Será que necesitamos más ovejas? Toma, cuéntalas. Parece que contar ovejas no siempre funciona. Tengo una idea. Te voy a cantar una nana relajante. ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Qué raro! Tendría que haber funcionado. ¡Ah! Ya veo lo que pasa. ¿Será que no te has arropado bien? ¡Súbete la sábana! ¡Ah! ¡Más arriba! ¡No! ¡Más arriba! ¡Hasta aquí! ¿Sigue sin tener sueño? Empiezo a pensar que no te has cansado lo suficiente. Vamos a hacer ejercicio para que te agotes un poquito. Así seguro que te duermes. ¡Baila! ¡Ponte de puntillas! ¡Haz estiramientos! ¡Haz la croqueta! ¡Arriba los brazos! ¡Da diez saltos! Pero, ¿por qué no te duermes? La eficacia de estos métodos está más que probada. ¡Mmm! ¡Se me ocurre otra cosa! ¡Te voy a llenar la bañera de agua calientita! ¡Seguro que así te entra sueño! ¿Qué pasa? ¿Por qué no te metes? ¡Ah! ¡Ya veo! ¿Prefieres que pruebe yo el agua? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está congelada! ¡Nos habremos quedado sin agua caliente! Pero, bueno, una vez dentro, no se está tan mal. ¡Es muy relajante! ¿Será posible que todavía no tengas sueño? ¡Por favor, ve a dormir ya! Me queda una última cosa por probar. ¿Qué te parece si elegimos un bonito cuento para ir a la cama? Mientras eliges tu libro favorito, iré entrando en calor. ¡Es una noche oscura y tormentosa! ¡Prepárate porque será espantosa! ¡Los hombres loboaullan en el castillo! ¡A los vampiros les crecen los colmillos! ¡Las nubes tapan la luna! ¡Se pone a llover! ¡El cíclope tiene un solo ojo para ver! ¡Los monstruos tienen hambre! ¿Qué harán? ¡Quizá vendrán y... ¿Te comerán? ¡Uf! ¿A quién se le ocurre escribir un libro como este? ¡Qué miedo he pasado! ¡Así seguro no te duermes jamás! ¡Eh! ¡Ve a cepillarte los dientes! ¡Te espero aquí en la cama! ¡Oye! Tienes una cama muy cómoda y calientita. Quizá... Podría descansar un poco la vista. ¡Ahhh! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!